Creo que pasó lo peor Todo lo que dije es lo que digo siempre Soy un mercenario de palabras Pero puedo convencerte Fue mal necesario mi amor Trato de seguirte para no perderte Tengo la certeza de las cosas Pero nada es suficiente Sé que vos sabes lo que más espero yo Así que no te contradigas No me justifiques porque nadie puede hacerlo mejor Todos saben bien La verdad nunca cambió Y no aceptamos el camino Simple como así nada más Todo gira a tu alrededor Siempre que te encuentro es porque tengo suerte Sé lo que buscas pero no importa Solo quiero sorprenderte A donde sea quiero llegar No tengo nada porque nada Vas a tener que pensar Cuando no hay nada que decir Sé que vos sabes lo que más espero yo Así que no te contradigas No me justifiques porque nadie puede hacerlo mejor Todos saben bien Todos saben bien La verdad nunca cambió Y no aceptamos el camino Simple como así nada más Más vamos a dejar Sé que vos sabes lo que más espero yo Así que no te contradigas, no me justifiques Porque nadie puede hacerlo mejor Todos saben bien, la verdad nunca cambió Y no aceptamos el camino simple como así nada más ¡Woo! Boomerang en vivo, ¿qué le parece, Romano? Qué lindo, qué lindo, qué lindo Gonza, bienvenido Gonzalo Cipitría Muchas gracias, buenas tardes Te voy a pedir que nos presentes a una Boomerang más reducida Sí, sí, una cosa rara Siempre nos vamos, como viste, reinventando La vez pasada venimos a una cosa parecida también No habíamos traído tanta cosa con Pablo Pero... Bueno, un honor para el programa Que estén tocando en vivo Muchas gracias El grupo telonero nada más ni nada menos que de Rolling Stones ¿Cómo han ido digiriendo eso a medida que pasaron los meses? Porque lo hablamos después, pero... Sí, nos va cayendo de a poco una ficha también Sí, sí, recién lo estamos como digiriendo en realidad Pero nada, disfrutándolo y aprovechando el momento también ¿Pudieron pasar, aunque sea de cerca, de ellos o no? No, no, nos saludamos, estuvimos con ellos Ah, mirá que bueno En un cuarto, diez minutos, nos sacamos una foto Después de tocar, o sea, 45 grados que hacían, viste, ese día Y estábamos allá en el palco sin aire, tipo... Salimos de tocar todos mojados y nos dijeron Bueno, los Rolling Stones se quieren sacar una foto con ustedes O sea, desde el palco hasta el vestuario estuvimos en tres segundos con cinco No sea que se fueran a arrepentir, claro, por la duda No se negaron a la foto, ¿no? Caño de bombero, así se tiraron Y ahí fueron apareciendo de a uno y... Y como vos te los imaginás, son los tipos, ¿entendés? Hablábamos con Luis, o sea... Vos te imaginás de una manera a Keith Richards, a Ron Wood Son así, tal cual te los imaginás Shager, la diva que llegó al final, tipo... Lo que pasa es que... De alguna manera, verlos hace tantos años que los vemos Claro, es eso Ha construido también hasta el personaje El personaje se ha construido con nosotros Inclusive antes que nosotros Yo tengo una pregunta, ya que los vieron de cerca Porque yo fui a ver la película reciente esta de... De Hugo Que están dando en La Habana ¿Charlie está vivo? ¿Está vivo? ¿Es verdad? Sí, sí, está vivo No es tan balsamado y no lo mueve más cuerda Porque los primeros planos y el HD hacen que genere dudas No, aparte es muy gracioso porque... Yo fui operado de un cáncer, además, ¿no? Sí, 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 no, aparte está... Me digo, ya está, está muy veterano Está, pero... Que aquí tú nos decías, tipo... No le den pilota, como que... Está, respira Si no les habla, no pasa nada, tipo... Él miraba para el costado y hablaba, viste, y nosotros estábamos acá Claro, está, está Era la imagen que me quedó de lo que vi en la pantalla No, pero está, nosotros quedamos, o sea, maravillados, o sea, el momento... El sumum para cualquier músico Y del show rescatan cosas Porque yo estaba ahí y yo digo, era un horario impropio en el que tocaron ustedes Tú llevaste a tu disco, además, ¿no? Sí, fue Salvador Que además Salvador canta todas las canciones de Boomerang porque yo en el auto lo tengo Y este... Era un horario impropio Había luz, había luz natural, era horrible, o sea que la luz... Sí, terminamos casi de noche igual, ¿eh? Igual, terminamos así Tocamos una hora Hacía calor, o sea... Sí, un calor de noche ¿Qué rescato de esto? Porque además, y ustedes le pusieron la misma fuerza que si hubieran tocado en, digamos Hubieran sido el show central de noche y toda la gente esperándolos a ustedes Sí, pero nosotros venimos como contando un poco, haciendo, viste, difusión de ese disco que tiene... Sí Ahí no, ¿verdad? Todos tenemos, ¿eh? Ahí va Sí, muchas gracias Digamos que es la primera vez que viene una banda y nos regalan un disco a cada uno Sí, sí Vamos a decirle, vamos a decir las cosas como son Siempre terminamos una pillata general ¿Es aquel es el manager de ustedes? Sí, Marco Vino, trajo un disco para cada uno Esto es pocas veces visto, ¿eh? Primera vez en 14 años Pocas veces visto No es una crítica para el resto Marco es uno más de la banda Sí, que no es una crítica para el resto, es un elogio para ustedes Y nos permite esta superproducción que es por abrir los dos de los dos lados O sea que después de mostrar uno... Te cortamos, te cortamos El mío, debo decirles que vino fallado, porque lo tiré y no vuelve Bueno, chiste ¿Por qué? El chiste ¿Eh? Lo dice Boomerang acá Yo pensé que... ¡Ping! No, pero te corté porque estabas hablando de... Porque veníamos contando que por suerte nosotros... No era que lo de los estornos agarró en un momento particular o de meseta creativa o lo que sea O sea, o de actividad Nosotros veníamos con un trajín y como le decimos una pretemporada bastante importante Veníamos de Cosquín Rock en Córdoba, en el sonido principal Veníamos de tocar una serie de festivales y de fechas lindas que ya veníamos como preparados para ese momento Y si bien tenía características de festival, digamos, en el sentido de que no probás sonido cómodamente Sino que chequeás las líneas y a vos te armar un escenario adelante del escenario de los Stones Vos con tus técnicos vas y en 10 minutos tenés que armar batería, acoso, pum, pum, pum Y da Chequear Nosotros estábamos muy tranquilos con la oportunidad que teníamos Claro O sea, humanamente como banda nos juntamos y dijimos Che, es una oportunidad única, histórica para nosotros Muy emotiva, muy importante O sea, disfrutémoslo Y con ese encargue creo que fue como salió y la repercusión que tuvo también Porque tocamos una hora y el público respetó Y nosotros también nos sentimos muy cómodos Pudimos desplegar todo lo que queríamos mostrar Incluso nos íbamos Y el macro nos dice No, vuelvan, vuelvan, saluden, ¿viste? Porque, claro, terminamos aplaudiendo y la gente aplaudió con nosotros Si fue onda más que un telonero Como que aceptaron que nosotros también estábamos en complicidad con la gente Aunque venían los Stones, nosotros éramos un acto para ver el show Sí, pero mirá que la respuesta en estos shows grandes Debe haber sido, Gabriel, la mayor respuesta a un telonero Mirá que he visto algunos que han pasado sin pena ni gloria Y la más emblemática la conocen todos, ¿no? Sí, bueno La del año 90 No se vayan que... Sí, no se vayan que viene el Sting que dijo Banana Esa no cuenta Bueno, no, pero Banana fue un tipo fantástico Banana fue un tipo importante en el Río de la Plata Y Banana como banda, al comienzo de los 80 Tuvo una banda que en Argentina era la época de Ceruz Girán Y eso sonaba y sonaba Después de lo poco que hizo Sting, daban ganas de que volviera Banana Te digo, yo estuve ahí y medio que... Y bueno, yo te conté De Sting de tarde vino a ensayar los temas Trajo al tecladista de las Tortugas Azules Y trajo a un guitarrista y un baterista Y les enseñó los temas Claro, sí, sí, fue todo improvisado ahí Uruguay Y dale Bueno Álbum Grandes éxitos Sí, a mí no me gusta el grande éxito de la palabra Y de hecho cuando empezamos con la idea A coquetear con la idea de hacer un disco así Con Bizarro No tomamos más como un recorrido Un compilado Algunas de las cosas que han hecho en estos tres años Claro Y va de la mano con eso que nos pasó con los Stones Con toda la repercusión que tuvimos allá Con todo lo que nos pasó de Coskín, etcétera Que la banda tuvo un... O sea, decimos como que se amplificó el nombre de la banda Para decirlo de alguna manera Entonces a nivel más país O sea, y nos conocen a partir de esto Entonces era una excusa linda para sacar un material Con cosas que el primer disco que no se fabrica más El segundo disco que es independiente y está discontinuado Entonces era un momento para que cuando la gente veía Y había temas que no estaban en el último disco Pudiera tener todo un repaso Con lo más importante o significativo de la obra Igual entraron a estudio y tocaron todos de vuelta No, no No, no, no Lo único que hay son dos temas Hay pistas originales entonces Dos temas que quedaron afuera del último disco nuestro En Gañamundos Y los produjimos de nuevo con Luis Y los pusimos ahí Se siente muy Como una yapita para los que nos siguen Si vos hablás con Dino Te dice que el milonga del pelo largo cantaba En la época de Moonlight No la puede ni escuchar O sea, no se puede escuchar 40 años atrás ¿Ustedes 10 años atrás se pueden escuchar? Sí Sí, el otro día nos preguntaron si nos da vergüenza algo de eso Y en realidad te da un poco de pudor a algunas cosas Pero son momentos de la vida que no podés Es lo que es Claro Y más que nada con la música que eso queda para siempre Son como fotos de los momentos Entonces En todos los ámbitos Mirá que estamos por destruir la colección de buscadores de hace 14 años Guau, el archivo Escuchá, de la hora de los deportes del año 91, 92 Tenemos cosas que queremos matar cuando no Te entiendo Bueno, y video nuevo, terminamos por ahí, ¿no? Y bueno, y con la excusa también de este nuevo disco También dijimos Saquemos el próximo corte Que es este Todos Saben Bien Lo que acabamos de tocar Y es uno de los temas nuevos, digamos Y dijimos Hagamos un video sencillo, simple Para que tenga un compañero audiovisual Y lo generamos de manera bastante casera O de bajo presupuesto, por decirlo de alguna manera Con APA Films Que es una productora amiga Una idea nuestra La mezclamos con ellos Y los sacamos Video en primera persona Y tiene un final medio inesperado Y nos pareció divertido ¿Todo qué quieras anunciar, Gonza? ¿De aquí a fin de año? Bueno, si hay un montón de cosas de acá a fin de año Ayúdenme, muchachos Seguro tenemos el 11 y 12 de noviembre Es una fecha con 11 tiros en el Museo del Carnaval Abrimos el show de 11 tiros Eso va a estar fantástico Hicimos muy buena onda cuando fuimos a Austin, Texas Al festival allá con ellos Este... 15 de octubre En Carmelo es 15 de octubre en Carmelo El 5 de noviembre en un festival Que no se puede hablar mucho Pero hay un festival acá en Montevideo Bastante importante ¿Dijiste qué fecha? 5 de noviembre 5, 11, 12 15 en Carmelo ¿Y no de noviembre? No de noviembre Estoy escuchando ¿En dónde? Como rematador te molí de hambre Sí, yo lo que pasa es que bueno, está Tienen que colaborar muchachos Me miran todos así ¿Vos vas? ¿Quién da más? Yo voy, claro Para algo tenemos a todo el equipo funcionando Para que te digan la fe Y 19 de noviembre en Punta del Este Está, me acordé de todo Bueno, bueno Muchísimas gracias Los apuntadores, ¿viste? Que los apuntadores son tétricos Sí, bueno Avísenles unas horas antes que ellos van ¿Con qué se van a despedir? Bueno, vamos a ir con Pid en Pista Que es el corte de Engañamundos En una versión también atípica, apústica, eléctrica Y más o menos a ver si la sacamos Gracias muchachos, un gusto Gracias a ustedes como siempre, un placer Muchas gracias Solo un momento es lo único que tengo Es la forma que tenemos de navegar Llego a la puerta buscando la respuesta Tengo todo lo que necesito llevar Cambio, subo, me mareo en fuego Caminando siempre sobre una espiral Con esa risa marcas, abrís la pista y te olvidas Tengo noches largas Pero no sé cómo usarlas Lo demás está tan quieto Que se apaga el corazón Dame lo que sea Yo te doy lo que prefieras Pero no Te doy una razón Nadie espera Y esa es la manera que tenemos para provocar Desde afuera lo que más quisieras con vida Cero presiones así Siempre es mejor Hay mucho más De lo que puedas imaginar Trato de estar siempre un paso más seguro Que el de atrás Tengo noches largas Tengo noches largas Pero no sé cómo usarlas Lo demás está tan quieto Que se apaga el corazón Dame lo que sea Yo te doy lo que prefieras Pero no Te doy una razón Siempre Por el borde Es tan simple Es tan simple De seguir Siempre Por el borde Es tan simple Para mí Tengo noches largas Pero no sé No sé cómo usarlas Lo demás está tan quieto Que se apaga el corazón Dame lo que sea Yo te doy lo que prefieras Pero no Te doy una razón Presentó Pampero Te doy una razón Te doy una razón